Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un aviso. Seguro que ya habéis leído el título y el aviso ya lo sabréis. De hecho, seguramente la mayor parte del mundo solo querrá ver cuándo se supone que va a ser ese aviso. Así que os lo digo ya del tiro, aunque ya también os aviso que el vídeo va a estar dividido en dos partes importantes, según el tipo de audiencia. El especial 20.000 suscriptores lo haré el día 30 de agosto. Día 30, que es martes, si no me equivoco. Y ese especial va a ser un especial en el que básicamente voy a estar jugando a World of Warcraft Legión, porque casualmente, muy casualmente, sale ese día. Y no creo que ese día tenga 20.000 suscriptores, pero me sirve como excusa, ¿no? La cuestión es que World of Warcraft Legión se activa en la noche del martes al miércoles, es decir, el martes a las 12 de la noche, entre el martes y el miércoles. Legión será jugable para todo el mundo, a menos todo aquel que consiga entrar, porque vamos a estar todos intentando entrar a la vez. Y la cuestión es que, pues ya que voy a llegar a los 20.000 suscriptores, y ya que mucha gente me ha pedido que juegue a Warcraft, World of Warcraft, World of Warcraft Legión, pues ¿por qué no fusionar las dos y aprovechar el tirón? Entonces mi plan para el especial 20.000 suscriptores es básicamente hacer un directo largo de cojones, de aproximadamente 5, 6, puede que 7 horas, jugando a World of Warcraft Legión. Bueno, ¿a qué hora empezaría ese directo? La verdad es que todavía no estoy del todo seguro, pero lo más probable es que sea en torno a las 11, 11 y media de la noche. Yo seguramente me dejaré mis personajes preparados y tal y cual, y empezaremos más o menos a esa hora, y a las 12 pues empezaré a jugar a World of Warcraft Legión. La cuestión es estarme hasta las 5 o 6 de la mañana, hora española, todo esto, eso es importante, jugando a Warcraft. Y lo más probable es que también al día siguiente haya un directo, si a la gente le gusta, si hay suficientes visitas y tal y cual, lo más probable es que al día siguiente haya otro vídeo en directo de Warcraft Legión. Y un poquito más pronto, porque ahora hay un punto importante, la audiencia española lo va a tener un poco más jodido, ¿no? Imagino que a algunos de vosotros no les importará trasnochar, pero claro, si el directo lo empieza a las 11 de la noche, seguro que más de uno ya está en la camita, porque además es 30 de agosto, ¿eh? Que ya vienen los exámenes, ¿eh? Me han dicho por el pinganillo que ya vienen los exámenes de recuperación, ¿eh? ¿Pipillos? ¿Tenéis exámenes de recuperación? Pues eso. La cuestión es que, como sé que no todo el mundo va a poder estar a las 11 de la noche, ni mucho menos toda la noche, de hecho, dudo que nadie esté todo el directo, pues al día siguiente también jugaré seguramente un poquito. Oye, si veo que estoy yo solo en el directo, pues al día siguiente no haré directo y me ahorro todo eso, pero la cuestión es esa, hacer un directo jugando a Warcraft Legión más largo. Y otro punto importante, y súper importante, de hecho, no va a ser por Twitch. La cuestión es que he estado evaluando, he tenido el doble verano para evaluar la situación de los directos, por cierto, el día 30 no hará calor, al menos en teoría, dan de máxima 31 grados, así que por la noche estaré más fresco que la hostia. La cuestión es que he estado evaluando el tema de Twitch y YouTube Gaming, y creo que fue un error importante por mi parte decidirme por Twitch. Yo no soy natural de Twitch, no he nacido en Twitch, por decirlo de alguna manera, y de hecho lo comprobé el otro día cuando estaba pensando en lo de los vídeos privados para los donantes de Patreon, lo cual, por cierto, todavía no he grabado el vídeo privado que se supone que iba a subir el día 3. La cuestión es que, en un principio pensaba hacer directos privados y ya está, y haciendo pruebas me di cuenta de que en el instante en el que me puse en directo ya tenía 13 viewers, o sea, del tirón, o sea, según me puse en directo no pasó ni un minuto y ya, pum, 13 viewers. Y me di cuenta en ese momento de que igual fue un error importante de cojones elegir Twitch sobre YouTube. Entonces, ciertamente este especial 20.000 suscriptores también me va a servir como prueba para ver realmente cuánto me pesa el haber elegido Twitch sobre YouTube originalmente. Entonces, lo más probable es que la prueba diga que YouTube es mejor para mi canal, y seguramente los directos que haga de ahora en adelante sean en su mayoría por YouTube. Ahora mismo no lo puedo asegurar, pero lo más probable es que haga ese cambio. Bien, entonces, el resumen de la primera parte de este vídeo, el día 30 de agosto a las 11 de la noche hora española, no tengo ni idea de qué horario será en el resto del mundo, igual os lo he puesto más o menos en el fondo del vídeo, mientras está el vídeo de WoW, no sé qué vídeo habré puesto, todavía no lo he grabado, os habré puesto igual un horario aproximado para el resto del mundo, sobre todo Latinoamérica. Pero a las 11 hora española, empezaré aproximadamente, empezaré un vídeo en directo que más o menos durará 5-6 horas, ¿no? Lo que tarde ya en agotarme. Yo seguramente me prepararé un vaso de café bastante contundente para intentar aguantar despierto hasta las 5-6 de la mañana. Y al día siguiente, si veo que la cosa gusta y triunfa un poco, pues seguramente haré un poco más de lo mismo a partir de las 5, o incluso... Bueno, no, espera, el día siguiente es miércoles, más a partir de las 6 de la tarde, cuando vuelva del gimnasio, depende, igual... Si no aguanto el mono, igual antes, no lo sé, ya veremos. Entonces, esa es la primera parte del vídeo, ¿vale? El aviso del directo, 30 de agosto a las 11 de la noche, WoW, Legión, y por supuesto... A ver, yo estoy jugando a Legión, pero me podéis preguntar mil cosas, o sea, el que se la sople el vídeo puede ponerse ahí a escribir en el chat. CX, me han dicho que te mo... Lo que queráis, lo que queráis, yo estaré en directo jugando, pero bueno, para lo que queráis. Y el otro punto importante es que, claro, yo de repente voy a jugar un juego que no habéis visto nunca en el canal, que es World of Warcraft. Lo máximo que habéis visto es Warcraft, que es el universo en el que está basado, pero muchos de vosotros a lo mejor ni siquiera sabéis que es el juego, porque parece un hombre viejito. Entonces, os quería explicar un poco qué es World of Warcraft. La verdad es que me iba a hacer un script súper largo hablando de World of Warcraft, y al final digo, pero qué coño les cuento sin explayarme durante dos horas. Así que os voy a hablar un poquito en general, ¿vale? Os voy a dar rasgos un poquito generales, que los veréis el próximo día, sobre todo en la parte de MMO. Y así más o menos os podéis hacer una idea de lo que es. Entonces, ¿qué es WOW? ¿Qué es World of Warcraft? A partir de ahora diré simplemente WOW. Es un MMORPG. Son seis letras magníficas que definen World of Warcraft. WOW. Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Las dos primeras M's no estoy seguro si es Massive Multiplayer o Multiplayer Massive, pero la cuestión es que es un juego online multijugador masivo, y además un juego de rol. ¿Qué significa esto? Que básicamente hay un huevo de peña jugando a la vez contigo. No como No Man's Sky, por cierto. Ahí, la pollita. De hecho, hace poco, digamos que Blizzard está intentando arreglar un poquito todo lo que ha hecho de WOW. Y hacer latirante poco está... Bueno, hacer latirante poco no. Ahora mismo, en el momento de grabar este vídeo, es el 26 de agosto, pues está el evento pre-expansión. Y ahora ya no tanto, porque ya llevo un tiempo implementado, pero el primer día de este preparche, era una pasada estar haciendo las invasiones demoníacas y estar a lo mejor con 100 personas a la vez. Una puta pasada. Entonces, primer punto importante, es un juego multijugador online, así que veremos mucha gente a mí alrededor. De hecho, yo tendré que hacer un pequeño banner de Cthulhu para tapar el chat, para que nadie me venga llorando luego, pero no sería. Y bueno, y la otra historia, la otra historia de qué va Warcraft, de qué es Warcraft. Si no habéis visto la serie Warcraft 3 en el canal, os la recomiendo encarecidamente, porque además, en este World of Warcraft Legión sale un personaje llamado Illidan, que introducen en Warcraft 3. Entonces, si no habéis visto la serie Warcraft, yo os recomiendo encarecidamente que la veáis. No os hace falta ver la expansión de Frozen Throne, pero sí que la primera parte de Warcraft os puede interesar muchísimo si no queréis estar tan perdidos, porque en este vídeo no me va a dar tiempo de hablar de la historia. De hecho, yo voy a 7 minutos y no quería que me durara el vídeo más de 15, así que vamos a ir un poquito rápido a la cuestión. Es un juego que está ambientado en un universo de fantasía medieval, tipo The Witcher, tipo, podríamos decir, Skyrim, y bueno, y seguramente más de uno, que igual ya está viendo el vídeo y está diciendo, hostia, pero es que esos gráficos son muy viejos. Hay que pensar una cosa importante, World of Warcraft tiene 12 pedazos de años, ya sé que he dicho que lo iba a llamar WoW, pero me sale siempre World of Warcraft. Tiene 12 pedazos de años, no va a cumplir 12 años en noviembre. Que un juego dure 12 años tiene cojones. Y la cuestión es que, aunque pueda parecer que el juego tiene unos gráficos simples para la actual generación, en la que están de moda los graficazos, lo cierto es que es un juego que tiene 12 años, pero que tiene 6 expansiones a sus espaldas, que tiene un montón de upgrades gráficos a sus espaldas. El otro día, sin ir más lejos, quedé con un colega con el que solía jugar mucho a WoW, y me dijo que se había reservado la expansión y se había comprado una tarjeta prepago. Y fue una lástima porque él no la había probado antes, o sea, llegué yo y él acababa de terminar la lista del juego y le dije, hostia, pues no sé si tu portátil va a mover o lo voy a regráficar. Pero el tipo hasta ahora había jugado de puta madre en el portátil a 35 o 40 FPS. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pues que se puso WoW, todo al mínimo, y apenas le tiraba a 20 FPS. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que es un juego que no es que tenga malos gráficos, es que este es el estilo de Blizzard. Si veis cualquier tipo de juego de Blizzard vais a ver que tiene unos gráficos bastante simples porque intenta llegar a todos los ordenadores. Y además, tiene un estilo artístico que les define. Todos los juegos de Blizzard tienen siempre este estilo, casi podríamos decir, animado, casi como de dibujo animado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un juego de fantasía medieval, multijugador online masivo, con un estilo animado. Y os voy a decir una cosa, no es un juego cualquiera porque os digo, llevo más de 9000 horas jugadas a este juego, no es broma. Hay addons que te permiten recopilar las horas jugadas, hay un comando que se llama barra playet que te dice las horas totales que tienes con cada personaje, bueno, con el personaje con el que estás, pues hay un addon que te las recopila todas. Y tengo, ¿cuánto era la última vez que lo mire? Creo que eran 380 días, una pasada. Digo más de 9000 horas y creo que ya debo de rondar las 9300 horas. O sea, no será tan mal juego cuando tengo tal vicio con él. No sé si es motivo para alegrarme el llevar 9000 horas. Pero bueno, lo que os quiero decir es que es un juego que suele merecer muchísimo la pena. Al menos a mí me merece mucho la pena y confieso que tengo un vicio muy fuerte con él. De hecho, últimamente me cuesta un poquito seguir el ritmo del canal. Quería adelantarme con The Witcher y con Half-Life, pero como estoy jugando bastante a WoW estos días, pues me cuesta mucho seguir el ritmo. ¡El puto vicio de los cojones! Así que bueno, creo que no tengo mucho más que añadir. No os quiero hablar de la historia de WoW porque entonces me pagaría horas y horas. He pensado en hacer un vídeo hablando de la historia, un poquito de WoW, o intentar poner los parches al día. Pero lo cierto es que lo encuentro complicado porque serían muchísimos vídeos. A lo mejor puedo hacer un vídeo súper condensado, pero igualmente es complicado. Y ahora pues también puedo aprovechar, porque llevo 10 minutos, para deciros por qué nunca he subido WoW al canal. Porque además me lo habéis pedido, lo cierto es que me lo habéis pedido incluso por los directos y por ahí. Aunque me lo decían de broma, ¿cuándo vendrá el directo de 10 horas farmeando WoW? Bueno, está relativamente cerca. No serán 10 horas farmeando, pero está ahí. Y la cuestión es que no veo la manera de subir WoW al canal. O sea, un juego al que le he hecho tantas horas, si no le veo la manera, yo creo que razón no me faltará. La cuestión es que es un juego, para mi gusto, divertidísimo de jugar, porque las horas se te van. O sea, tú te pones a jugar 20 minutitos los huevos. Te vas a estar una hora, salvo que estés súper controlado. Entonces lo que quiero decir es que es muy difícil hacer un let's play de WoW. No es el tipo de juego que pueda meter al canal así como así. Fijaros en The Witcher, ¿vale? Es un juego no online, es un juego single player, en el que me cuesta no perder el tiempo en un vídeo. En el que coger una misión casi te ocupa todo el vídeo. Entonces, claro, si llego y empiezo a subir WoW, que es un juego en el que hay que subir del nivel 1 al 100, y luego ya empiezas el contenido serio, y también hay contenido serio en nivel 60, 70, 80, 85, 90, 100, y próximamente 110, es muy difícil hacer una serie o planear una serie, porque no puedes enseñar todo. O sea, no puedes... World of Warcraft no es solo subir de nivel. World of Warcraft tiene una parte de PvP que yo apenas le dedico tiempo, porque no lo tengo. Una parte de PvE que son mazmorras de 5 jugadores, y raids de hasta 40 en el modo flexible, pero 20 en el modo difícil, que es el que espero jugar en la próxima expansión. Entonces lo que te quiero decir es que no se puede hacer un let's play de WoW, así sin más, a las bravas, porque tú puedes hacer a lo mejor un vídeo leveando un personaje, pero levear un personaje en tiempo de juego son cerca de 3 días y lo haces normal. Hay truquitos, equipo que te da más experiencia, pero un personaje normal te cuesta un montón de tiempo, y no visitas todas las zonas, entonces es muy complicado de hacer. Pensé, y todavía lo tengo en mente en lo que os he dicho, hacer vídeos hablando de la historia de World of Warcraft, pero claro, ya no son let's plays, entonces no sé si llegaré a subir algo al canal, desde luego va a depender muchísimo del éxito de este directo y de los próximos directos, porque seguramente si hago más directos a partir de este, serán casi todos de WoW, porque ya sabéis que próximamente voy a empezar una nueva fase en mis estudios, y voy a disponer de muy poquito tiempo, y parte de ese tiempo lo quiero dedicar a World of Warcraft, entonces lo más seguro es que intente combinar World of Warcraft con los directos para aprovechar el tiempo y el tirón. Así que bueno, realmente no he mirado el script en ningún momento, creo que lo voy a volver a cerrar, no me aporta nada, de hecho lo voy a borrar, que te den por culo, enviar, no, eliminar documento, sí, sí, estoy segurísimo, elimínalo, no me ha aportado nada, la anterior vez que escribí un script para hablar, tampoco me sirvió de nada, pero bueno, esa es la cuestión, ¿vale? Próximamente directo de World of Warcraft, puede ser que haya más World of Warcraft en forma de directos, o en forma de algo en el canal, espero veros allí, el día 30 a las 11, a todos los que pueda ser, de hecho, cuantos más seáis mejor, más alegría me vais a dar, y seguramente más os agradeceré que seáis 20.000 personas siguiéndome en el canal, o casi, porque ahora mismo sois, espérate que te lo digo, sois, 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 19.900, justo ahora está ahí el 19.900, a las, vosotros no lo veréis así, pero a las 7 y media de la tarde sois 19.900, vuestras cifras suelen estar un poquito desactualizadas, me hace mucha gracia cuando alguien se me suscribe al canal y me dice, ¡eh, sois tu suscriptor mil y pico! y entonces yo ya he pasado ese mil y pico, soy mil y pico más 10, es como bueno, me alegra mucho, pero vas con retraso, vas con un cierto delay, no creo que hagane 100 suscriptores de, no sé, de cuando suba este vídeo, pero bueno, no creo que hagane 100 suscriptores hasta el martes, sería lo ideal, no decir, especial 20.000 suscriptores, cuando tengo 20.000 suscriptores, pero bueno, me voy a despediría, porque es todo lo largo sin darme cuenta, me encanta explayarme, y de hecho tendría que empezar a plantearme la idea de hacer vídeos hablando sin más, pero cada vez que me lo planteo, empiezo a jugar a wow y se me olvida, paz y mucho vicio, espero veros el martes a todos en el especial 20.000 suscriptores, os recuerdo que será a través de YouTube, no hace falta que estéis atentos a Twitch, cuando esté en directo os saldrá directamente como si fuera un vídeo nuevo, así que lo que sí que os recomiendo es estar atentos al feed del canal, porque yo no subiré más que un aviso por Twitter y otro por Facebook, lo demás debería saliros a través del feed, así que a partir de los horarios que os he dicho, recomiendo revisar de vez en cuando el canal, porque seguramente en torno a esa hora ya empezaré, no creo que me pasen mucho más de las 11 y 10 o una cosa por el estilo, así que bueno, como decía, paz y mucho vicio, hasta luego.